¡Diago! ¡What! Ven y trata de volcán, si es que puedes La excelencia es una opción que como tú Te pones en el mundo, te pones en el mundo, te pones en el mundo, te pones en el mundo Te pones en el mundo, te pones en el mundo, te pones en el mundo Pero tú no, no sigues fallando, nunca ganarás Te daré un juego, lucha la tuya, si nada menos en el mundo Cuando te derrote, te iniciarás Y aquí te esperaré una vez más ¡Y tú te pones en el mundo! ¡Apaz!